Este es tu violín. ¡Ay, muchas gracias! Tu propio violín. Uy, música épica. Lo hemos encargado. Y de la música se encarga Baldi, que es prácticamente un delincuente. O sea, no podemos saber lo que ha elegido. Entonces, adelante, ponle cuál es la primera, Baldi. Esto era más de mi negociado, es decir, ¿eh? Pero hace sonar muy bien el violín. Yo tengo una ligera idea de lo que cuesta esta barbaridad que acabas de hacer. Vamos con otra, pónselo más difícil. A ver. Ahí ha sido más improvisado. Oh, my God. Ya, ya, pero estás improvisando en el tono, en el sitio, suena bonito. Wow. Y no la has oído nunca. Prometo que no hay nada preparado. No, no, no. Dale, otra. Es que estoy flipando. A ver, a ver. Y yo me ven y mótate en el poni. En el poni. Pa' quien se jone el tripo en el discucoo haciendo el poni. Ven y mótate en el poni. En el poni. En la clase sin hablar. Yo llevo pasada, poni. En la máquina se monta. Vuelvo y se desmonta. Si te ve aquí. Tú eres la llave. En la máquina se monta. Vuelvo y se desmonta. Si tú eres la llave. Tú eres la llave. No te puedo, pero... Una más, una más. A ver, a ver. Una más. No te puedo, pero no te puedo, pero no te puedo. No te puedo, pero no te puedo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales.